Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, bienvenidos al magazine Zuliano Siempre resaltando nuestros valores, siempre haciendo del Zulia Lo que es el estado más importante de Venezuela En compañía hoy del rector de la urbe Oscar Belloso Medina Quien hace muy poco, tuvo el, digamos, no sé si puedo decir La satisfacción de hacerle ese enlace con su hijo Para que se encargara de esta institución que es tan importante para toda Venezuela Bienvenido al magazine Zuliano, doctor Muchas gracias al magazine Zuliano Por la oportunidad que me da de dirigirme a la colectividad Zuliana Y a través de ella al resto del país La semana pasada tuve el honor y la satisfacción De poder entregar en vida Ahí es donde está la gracia Hacerlo en vida Todo un legado De más de 40 años de docencia Y de 25 años de rector activo Yo nunca dejé de ser rector Hasta en las vacaciones era rector Porque desde donde me encontraba llamaba Así Diario Así Y dejar uno ese tren De levantarse a las 4 de la mañana Para las 5 de la mañana ya estar listo Y venir para acá Y de aquí salir como a las 10 de la noche A un cuarto para las 10, 9 y media Depende Hay veces salir antes Pero algún compromiso de la universidad Una cena Un agasajo El día aniversario de los italianos O de cualquier otra institución Lo cierto que fue un honor para mí Entregarle a Oscar José El rectorado de la universidad Que por cierto ayer fue el primer CNU que él fue CNU es el Consejo Nacional de Universidades Cuyas sedes Caracas El ministro le dio la bienvenida Este Como nuevo rector En sustitución de Oscar Belloso Medina Se lo entregaba a Oscar Belloso Vargas Este Él muy contento Y bueno Y ahora que esté No tutoreándolo Pero Si asesorándolo Asesorándolo En lo que él me pida Yo estoy ejerciendo Desde este mismo lugar Donde fui rector Este Con mi sala de espera Mi sanitario Mis chequeres Como decimos los Los zuleanos Este Estamos aquí Y a Oscar Los asesoramos Lo mismo Que Estoy muy metido En la parte administrativa Y ustedes dirán Bueno Pero por qué En la parte administrativa Porque lamentablemente No yo Ni No la urbe Todas Todas las instituciones educativas Por lo menos las universitarias Que es donde Yo tengo fuerza Una vez fui Secretario general De todas las universidades privadas del país A nivel nacional A nivel nacional Y después Presidente Internacional De todas las universidades privadas del mundo Bueno Ahorita estamos pasando Todas las universidades Una crisis presupuestaria Específicamente Esta Está cortando Mensualmente Hoy Con Menos 10.03 Estamos perdiendo Estamos debajo del nivel Estamos perdiendo el 10% Para no confundir a la gente Ya Bien Doctor Me te queda un gran palomita a mí ¿No? Este Mire Vamos a Este es un programa Que resalta Lo que es el valor zuliano Usted es un gran valor del zulia ¿Verdad? Un hombre ya Ha hecho parte de su trayectoria Aparte que lo felicitamos Por eso de entregarle en vida A su hijo Pero ¿Cuál ha sido La mayor satisfacción? Hacerle Crear este emporio Esta universidad Que es tan preciosa A hacerle su homenaje A su papá O a entregarla En vida a su hijo ¿Qué siente Más satisfacción Oscar Belloso? Te voy a dar una primicia No lo he comentado Con ningún medio De comunicación Díganse bueno Mi papá Fue un médico Se casó Adulto Con mi mamá Fuimos 7 hijos Los 7 De los cuales De los 7 Estamos vivos 5 Los otros 2 Han sufrido Uno un derrame cerebral El otro Un paro cardíaco Correcto Bueno Este Siempre Hemos sido Muy unidos Pero papá No sé por qué Pero se fijó En mí Y en mí Era el que Él me manejaba Y yo me dejaba manejar Y yo lo seguía Perfectamente Porque Lo siguió tanto Que También se graduó De médico Obligado Me gradué de médico Obligado Por insistencia De él Cuando yo estaba Muy tranquilo En mi cama Me coloca Dos volúmenes Así Uno así Y el otro así Entonces Era Grande Y valía Todo el dinero El mundo En aquel entonces Hoy día Yo creo que es impagable Impagable Este Del libro De Testilla Tarjet Los libros De anatomía Yo dije No, esto no me cabe A mí en la cabeza No, no me cabe Este Menos tuvo que caberme Pues Me estaba Tutoriando Tutoriando Bueno, mi hermano El que me sigue Es cardiólogo Y yo lo amanecía Leyendo los libros Yo también amanecía Increíble Saber que Su papá Fue presidente De la Cruz Roja Fue presidente De la Cruz Roja Ginecostetra También estuvo Presidente En el hogar De San José de la Montaña También Director Del asilo San José de la Montaña Entonces Si te sabes La vida del viejo Sí, claro Claro que sí Para estar aquí Vamos a hacer Una pequeña pausa En el magazine Zuleano Porque al regreso Me va a contar De dónde viene Dónde nace usted Porque aquí Zuleano O nace en el empedrado O nace en el saladillo Y queremos saber Ese resumen Vamos a hacer Una pequeña Sinoxia de su carrera Para conocer a fondo A Oscar Al doctor Oscar Belloso Medina En este caso Que también fue Presidente de COPE Fue senador Fue diputado Aparte de que Fue también Profesor En la cárcel De Maracay O sea Ha hecho tantas cosas En su vida Que queremos conocerla Aquí en el magazine Zuleano Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos con más Desde aquí Desde el rectorado De la U Estimados amigos Se les habla Demoste de Estiniaco Rincón Está usted en sintonía Del magazine Zuleano Cuya labor es rescatar Permanentemente Los valores De nuestro estado Ya regresamos Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuleano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuleano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Amigos Estoy enviando un saludo A todos ustedes Que siempre están siguiendo Magazine Zuleano Desde acá Desde cualquier parte De Maracaibo Un abrazo para todos Los quiero Y bien continuamos En el magazine Zuleano En una grata Y a mí en la conversación Con el doctor Oscar Belloso Medina Quien ahora está Un poquito más aliviado Del trabajo Porque ya no es rector Y esa obligación Se la pasó a su hijo Y sabemos que La universidad Va a seguir Ese camino de éxito Que viene Tantos años Dentro de esta institución Más de 25 años Doctor ¿Dónde nace usted? Yo nace En Maracaibo ¿En qué sector? En el sector Chiquinquirá En la parroquia Chiquinquirá Exactamente Frente al colegio La presentación Que todavía La estructura De la presentación Es como un castillo Sí, correcto Y es una manzana Completa Sí Y yo Estudiaba Por cierto ¿Cómo es la vida? Solito Yo tenía un Lo que se llama Para las playas Una tela Y lo demás Era de palo No me acuerdo Cómo se llama eso Este Pero era cómodo Lo podían poner Más para atrás Más para adelante Ah, ya lo entiendo Ya, ya Este Y había Buena luz Y allí estudiaba yo Hasta las 3 de la mañana Entonces Me levantaba A las 6 y media Pero Tenía clase a las 7 Eso es Me cepillaba los dientes Y de casualidad Muerto sueño, ¿no? Pero cuando ya Uno llega a la universidad Y yo vivía cerca de él ¿Y eso es la primaria? ¿Y dónde estudió los dientes? Ese es la universidad La universidad La primaria La estudié En el colegio Alemán del Zulia Por eso es que yo sé Un poco de alemán Perfecto Este La secundaria Papá que me quería Moldear Y lo logró Logró moldear Pero lo único que no me metió Fue a Deco Porque él era Deco Él era Deco Él era Deco Él fue el primer secretario general De Acción Democrática En el Zulia Fue diputado Por Acción Democrática Por eso que digo Que usted le seguía los pasos Porque también fue político Lo dio por Gopey Por Gopey Pero también fue senador diputado Exacto Bueno Aparte que usted presidió También el partido Gopey En el Zulia Estuve dos años De presidente de Gopey Dos años de vicepresidente O sea, mi carrera Dentro de Gopey Es larga Sí Bueno Lo cierto es que La Papá me quería moldear Como en efecto Lo logró Y me metió En un gallinero En ese entonces Eliseo Varal Era un gallinero Para mí era un gallinero Todos los días Me agarraba puño Entonces metían conmigo Noventa y nueve por ciento De las veces Perdí Y ahí no hablan alemán En el Varal No Noventa y nueve por ciento De las veces Todo 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 Papá me obligaba No me llevaba Ni me traía Y él tenía carro Que me fuera en el bus De hospital Pagaba Exageradamente Una moneda Que se llamaba Medio Y todavía Y todavía están circulando Los busos de hospital Me parece increíble Si pero ya no No será medio Ya no será medio Ya será dos bolívares No sé No ya por ahí pasó hace rato Cinco Si yo creo que por ahí pasó Bueno Yo pagaba medio Y me dejaban a dos cuadras Del liceo Varal Llegaba Al Varal Bueno estudiante Tenía Profesores Extraordinarios Este Con grandes profesores Pero Los alumnos eran De clase media baja Entonces le molestaba Que yo fuera de clase media alta Así Por eso le decía Que ahí no hablaban alemán No hablaban alemán Y yo recuerdo De que Yo En mi pupitre Me encuentro yo Con un chicle Y digo una grosería ¿Quién Tatán Me puso el chicle? Fulano Están Metí la mano Le quité la tapa Me puse de pie Los maracuchos decimos Me puse parado Así hablamos los maracuchos Así es Me puse de pie Y Lo bañé todo de tinta Me volví a sentar Escuché Claro Quité el chicle Y para no pelear Yo me quedé de último Y él se quedó de último Bueno El final fue Que aparecieron los demás Era un rino Puño y puño Yo lo partí Él me partió ¿Esa fue la única vez que ganó? Bueno yo gané como tres o cuatro veces Pero las demás las perdí Es que eran todos contra mí Eran vamos a decir Ocho contra mí Usted era el único que era De clase media alta Sí Nadie más Nadie Por papá Así es Este Y después que Entonces Eso tenía una intención Que su papá No papá Para enseñarme A lo que era la vida El hambre Papá por cierto Renunció a acción democrática Por corrupta Y se fue con Medina Angarita Después de Medina Angarita No le gustó el gobierno Medina Angarita Por corrupto también Como que todos los políticos Son corruptos Bueno Yo no soy corrupto Se lavó las manos Y se fue Pero después Me manda castigado Para un liceo De 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 curas En En las alturas De San José De la montaña Perdón De San José De los Teques Encerrados No me dejaban salir Estaba mirando Estaba mirando No me dejaban salir Me les escapé Tres veces La primera vez Metido en la maleta De un carro La segunda vez Me les escapé Saltándola cerca Y la tercera vez Salí como Como perro En su casa Entonces Me votan Y llega un acuerdo Entre papá Y la Entre Entre papá Y Y los padres Salesianos Por cierto Ya aprendí de política Hasta que ya De que yo terminara Mayo Junio Julio Y terminara Mi segundo año De bachillerato Y el castigo era Que yo tenía Que vivir Con ellos Porque Con este muchacho No podemos Se nos escapa Se nos esconde Y se nos escapa Mañana Abre un hueco Y se va Y se va por el hueco Doctor Usted era bastante Tremendo En ese momento No Tremendo No es que no aguantaba Tanto encierro Así Vamos a hacer la segunda pausa En el magazine Juliano Y ya regresamos Con más del doctor Sorbelloso Aquí en el rectorado De la urbe Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Juliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Juliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Y el magazine Juliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Juliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Y bien amigos Desde que me gradué Bueno yo iba Y yo iba escalando Ni Ni vivir por el carajo Ya yo estaba en Copay También Este Dije Donde Donde le hago bien Al prójimo En un barrio Donde lo hago No me daba la cabeza Hasta que Taca 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 Avanza En la cárcel Ellos no pueden salir Además Además le hacemos el bien De prepararlos Como bachiller Voy a decirte el final Y después buscamos la forma En que la universidad Del Zulia Les dé Educación superior Yo no la tenía Yo no tenía CUNIB Ni URBE Pues son otras dos instituciones Que yo he fundado Correcto Entonces Le toqué la puerta Muchas veces Sin exagerar Veinte veces Y me estoy quedando corto Al director Él me veía Como un Muchachito Delgado Muy delgado Este Con camisita Este Ahí veces me iba Con 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 mi bata de médico O sea El Guarda polvo Los llaman uno Otro lo llaman Bata de médico Este Le tocaba la puerta Al director O no me atendía Voy saliendo Háblate con la secretaria Él jugó conmigo Y yo Ya yo sabía Que iba a ser así Cuando tú vas preparado Mentalmente Para algo No te detienes Algún día Y me volví a ir Al día siguiente Al día siguiente Le volví a tocar la puerta Hasta que por fin Me dijo ¿Qué es lo que quiere Bachillera? Yo lo que quiero Es dar clases Gratis A un grupo Que ya tenga Sexto grado Y que sean mayores De 25 años Para que se gradúe Y luego que se gradúe Bueno si salen Estudien en la Universidad De Zulia Si no Bueno Estudien en la Universidad Abierta Bueno Este Ajá y no vas No vas a hablar De Copey ¿Qué crees tú? Que yo no sé Que tú eres Copeyano Yo no se lo estoy Ocultando Mire director En este tipo De educación Es rápida O sea Cada año Era en dos meses Bueno Te debes imaginar Sí correcto Lo veloz que era Si ellos perdían Una o dos clases Bueno Ya estaba raspado Vamos a hacer algo Director Usted Me los presta Yo no le dije Yo respondo por ellos Porque ellos estaban Llenos de vigilantes Van a la clase Y después de la clase Usted los vuelve a llevar A la zona de De castigo De castigo Esa fue una expresión Muy Muy buena Bueno Luego cuando Terminó Este Me fui al consejo Universitario De la universidad Del Zulia Pedí la palabra Para que ellos Pensaran la posibilidad De dar clases En la cárcel Y así Ellos lo hicieron Y lo pulieron Y lo Lo siguen haciendo Hoy día Hay mucha historia Que contar Vamos a Ya dar por terminado Este programa Doctor Para seguir Con esta conversación A mí En la conversación Con ustedes Porque hay muchísimas Cosas que quedaron Pendientes Así que Bueno Será tarde de mañana Aquí en el magazine Sonhando Unas palabras Para retornar mañana Entonces Bueno Me encanta Y les pido excusas Tanto al personal De este prestigioso programa Por el tiempo Que les he hecho Perder Lo mismo Que a los Teleaudientes Que aspiro Haberles proporcionado Y dejado Y dejado La inquietud Que un joven En aquel Entonces En los años 60 70 80 90 De las inquietudes Que tienen Ustedes también Y lo que tienen Es Que avanzar Siempre adelante Buscando El objetivo Pero trazando La línea Por el Lado Más Corto Posible O sea Tiene que ser En línea recta Siempre buscando Buscando el norte A donde está el norte Bien Nada de perder El tiempo Doctor Siempre Para nosotros Un honor Estar aquí Con ustedes Será hasta Una nueva oportunidad En el Magazine Zuliano Germán Ferrer Mi hermano Lo nuestro Es lo mejor Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura Musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras